Como parte de nuestro poner en marcha la planificación pastoral y renovando en cierto modo la manera de obrar de la Iglesia Primitiva, el Señor Arzobispo realizará el envío del clero, religiosos, movimientos y laicos de nuestra arquidiócesis, representados en el presbiterio por los vicarios foráneos, para que, todos juntos, ayudados con la asistencia del Espíritu Santo, dispongamos nuestro corazón a sus inspiraciones en este tiempo de escucha, reflexión, y hagamos nuestro el mandato del anuncio y construcción del reino en nuestra Iglesia particular. Invitamos también a todos los delegados parroquiales, movimientos, asociaciones, escuelas y demás instituciones eclesiales a ponerse de pie en sus lugares. Oremos juntos, invocando a la misericordia de Dios y su Espíritu. Vamos a impartirles la bendición de envío del pueblo de Dios. Te bendecimos y alabamos, oh Dios, porque según el designio inefable de tu misericordia, enviaste a tu Hijo al mundo para librar a los hombres con la efusión de su sangre, de la cautividad del pecado y llenarlos de los dones del Espíritu Santo. Él, después de haber vencido la muerte, antes de subir a ti, Padre, envió a los apóstoles como dispensadores de su amor y su poder, para que anunciaran al mundo entero el Evangelio de la Vida y purificaran a los creyentes con el baño del bautismo Salvador. Te pedimos ahora, Señor, que dirijas tu mirada bondadosa sobre tu pueblo que camina en esta arquidiócesis, a quienes, fortalecidos por el signo de la cruz, enviamos en este tiempo de gracia, de planificación pastoral. Dígnate, Padre misericordioso, infundir en sus corazones el Espíritu Santo para que sean capaces de discernir los signos de los tiempos y con palabras y obras lleven a cabo tus mandatos de justicia, comunión y paz. Con el poder de tu brazo, guía, Señor, sus pasos, fortalécelos con la fuerza de tu gracia, para que, fieles a tu Evangelio, sepan llevar a todos hacia ti. Y así te alabemos y glorifiquemos sin cesar en la tierra, en unión con todos tus santos en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. A continuación, el Señor Arzobispo entregará a cada vicario foráneo el afiche alusivo a la planificación pastoral, como signo visible del proceso que hemos comenzado en toda la Iglesia Arquidiocesana. Arquidiocesana.com Arquidiocesana.com